Tito Sánchez, en vísperas del 1 de agosto, ¿cómo viene la venta de la tradicional caña con ruda? Y bueno, la búsqueda de este producto empieza del 25, 26 más o menos, a preguntar a la gente si se va a vender, en qué local se puede conseguir, o se puede conseguir la ruda para preparar. ¿La gente opta más por comprar lo preparado o por comprar la ruda ya suelta? Casi la mayoría veo que la gente viene a buscar los preparados ya. Bueno, ¿y qué gente? ¿Gente más grande, los más jóvenes? Y mire, en todos los niveles, hay jóvenes como medianas y mayores adultos también, sí. ¿Qué sabe de la tradición? ¿Por qué se toma caña con ruda primero? Mira, yo te voy a decir una cosa, nunca consumí un trago de alcohol en mi vida, y tampoco cigarrillo, y quiero decirte, yo soy argentino, pero soy de originalidad mexicana. Así que, pues, no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero sí te voy a contar lo que sé. ¿De dónde nació? No sé. ¿Quién fue el que creó? No sé. Pero sí te digo, por el comentario de la gente, la que consumen, en la región en que vivimos, la gente consume la caña con ruda por prevenir la gripe, o, en una palabra, pensando que fortalece un poco la defensa, como en agosto siempre hay un mes duro de frío, de lluvia, virus, enfermedades que castigan mucho a la gente. Entonces, esa es la creencia y la prevención que ellos buscan, consumiendo caña con ruda. ¿Cuánto tiempo antes se prepara la caña con ruda? Y yo creo que algunos preparan un 10 días antes, 15 días antes, depende cómo tiene disponibles los materiales, porque a veces justamente no se consigue la ruda a tiempo. ¿Y usted prepara así las dosis o se consigue otro lugar? Esto se preparó acá, en el local. ¿Cuánto cuesta? 30 pesos la botellita esta. ¿Y ruda suelta se vende? Suelemos vender nosotros en cualquier tiempo, no solamente para esta temporada, pero ahorita justo no conseguimos más, y al no conseguir, entonces quedamos sin eso. Hay algunos que dicen que tiene un sexo la ruda, ¿usted sabe esto o es indiferente? Sí, yo no conozco cuál sería la hembra o el macho, pero sí, la gente habla. Este ruda macho dice y este ruda hembra. ¿Llevan los dos por igual, no? Creo que sí, seguro que sí, porque en mente nunca nadie dice, dame de tal clase, de tal origen, de tal género, pida caña con ruda, no se pide. Viendo en su puesto, ¿la gente se acerque? Sí, se acerque y compra, sí. ¿Qué caña tiene que ser, la ruda macho o la ruda hembra? Cualquiera de las dos. ¿Usted vende las dos? Sí, aprendí de mi abuelo, sí que falleció. Él le enseñó, digamos, la tradición de esto. ¿Usted no prepara también o solo vende la ruda? No, yo preparo todo, mezclo. ¿Y qué indica la tradición? ¿Cómo se debe consumir esto? No sé. ¿No? Ni idea. Ni idea. ¿Y la gente que se acerca a comprar? La mala onda, la mala suerte. ¿Y la gente que se acerca a comprar? ¿Son jóvenes, gente más grande o de todo? No, son gente mayor que las que se acercan a comprar. Bueno, ¿y cuánto cuesta un ramo de ruda? 50 pesos el ramo de ruda y el preparado es el 40. Gracias. 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 Gracias.